Atlixco continúa de luto por la trágica muerte de Ian y Carlos, los menores de edad que fueron embestidos por un conductor en presunto estado de ebriedad la tarde de este martes, en inmediaciones de la unidad habitacional Infonavit, con una misa de cuerpo presente en una funeraria privada este jueves, familiares y amigos les dieron el último adiós. Fue después de la una de la tarde cuando los ataúdes blancos de quienes fueran tío y sobrino salieron de la funeraria para ser trasladados a un cementerio ubicado en la localidad de Martis de Chinameca, el cortejo fúnebre estuvo acompañado por motociclistas y vehículos que fueron adornados con globos blancos, así como con cartulinas donde se leía una misma exigencia, justicia. Todos los que estamos acá pedimos justicia, porque esto no puede quedar así, no puede quedar así porque el niño no era malo, no era amiguero, pandillero, él ayudaba mucho a su mamá y entonces pues que no se quede esto así joven. Es la indignación de que un loco haya acabado con la vida de unos pequeños que apenas empezaban a vivir. Sí, es lo que hace el alcohol joven, porque hay gente tan estúpida o con perdón, que no tiene idea de lo que puede llegar a hacer, a pasar con tanto alcohol que toman. Sí, ojalá que no hubiese alcohol joven, mire, dos inocentes tuvieron que pagar la torpeza de esta persona, ojalá que no salga, que se quede ahí. Tras recorrer algunas calles del pueblo mágico, finalmente los féretros arribaron al campo santo mártires de Chinameca, donde entre aplausos, porras, cohetes y entonando las mañanitas, continuaron despidiéndolos. ¡A la bimbomba! ¡Viva! 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 Que las cantamos a ti, despierta, que no nos despierta, mira que ya amaneció, ya los patadillos cantan, la luna ya se metió. Aquí, las lágrimas de dolor, tristeza y coraje fueron inevitables entre los presentes, quienes volvieron a exigir cero impunidad, sobre todo la señora Adela, a quien le arrebataron una parte de su corazón. Ya lo perdimos. Mi hijo también está chico. Para mí, siempre, son mis bebés. Y los quiero mucho. Los quiero mucho, la verdad. La verdad. Nadie lo deseo. Nadie lo deseo lo que estamos pasando. Finalmente, después de las 3 de la tarde, los ataúdes con los cuerpos de Ian y Carlos fueron sepultados y sus tumbas adornadas con todos los arreglos florales. Alan, el presunto culpado. Pable continúa detenido y ya es investigado por probable homicidio culposo agravado. Nadia González en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti13.